Ayer en la Costa Grande, allá estuvimos en Cincoacanejo, estuvimos el jueves pasado en Cincoacinto, con un PRD unido, con un PRD sólido, con un PRD que ganó el mayor número de presidentes municipales con el tsunami de López Obrador en el 2018 y ganamos la capital de Guerrero. El PRD que tiene vocación de servicio, historia democrática como partido ante el pueblo de Guerrero y el pueblo de México. El PRD está vivo, el PRD tiene estructura en los 81 municipios, el PRD tiene condiciones de ganar la gubernatura sin lugar a dudas. Es un partido que hoy, en una alianza no pragmática, programática de gobierno, lo que queremos en la alianza que hemos construido hacia el gobierno del Estado es darle continuidad a lo que se ha hecho bien y cambiar lo que se haya hecho mal o lo que esté pendiente. Hoy esta alianza debe de ser un nuevo prototipo de gobernar, de gobernanza y de gobernabilidad. Tenemos que buscar que en estos tiempos nuevos, donde el tema no es izquierda ni derecha, el tema es cómo garantizar, resolverle el problema a la gente. Tres problemas fundamentales hay en Guerrero, legitimada mi propuesta política ante el pueblo de Guerrero porque hemos logrado consultar a cientos de miles de familias. El PRD fue el único partido político que se abrió al pueblo de Guerrero y no estuvimos en el pleito y no estamos en el pleito como en otros partidos. El PRD fue el único partido político que se abrió al pueblo de Guerrero y no estuvimos en el pleito como en otros partidos.